El diablo vino a hurgar, matar y a destruir. Él no quiere esto, amigo. Él no te ofrece felicidad. El Señor dijo, yo vengo a darles vida y piden abundancia. Hermano, lo que el diablo da es pasajero. Aparentemente a veces parece que tienes paz. Aparentemente tú piensas que eres feliz. Pero déjame decirte que la felicidad que Cristo da es en la que permanece para siempre. Porque todo lo demás es como la neblina que ahorita está y al rato se desvanece. Pero lo que Cristo te ofrece y da permanece para siempre. Él quiere darte una vida mejor. Hermanos, amigos que están acá esta mañana. Cristo quiere darles algo mejor. Una nueva oportunidad. Muchos están aquí y no desean estar aquí. Muchos están en este lugar y no quisieran...